¿Cómo llegamos hasta aquí? Un crucero seis estrellas en Ha Long Bay, Vietnam. Sí, seis estrellas, no cinco. Y bueno, ahí va. Después de hacer un gran pago que te recojan en el hotel en una van de lujo. Recorrer un trayecto de más o menos dos horas y media. Llegar al puerto donde te reciben con un buen té vietnamita. Te asignan tu habitación. Después tomas un pequeño bote que te llevará hasta aquí. Donde pasaremos las siguientes 24 horas en un crucero seis estrellas. Acabamos de llegar, eso está demasiado emocionante. Bye, thank you. Thank you. Thank you so much. Tenga, que yo intento. ¿Tú sí pagaste? Hoy así. Bienvenidos a nuestra habitación. Es un sueño absoluto. Miren todos los detalles. Las mesitas de noche, todo aquí por seguridad. Martillito por si hay una emergencia. Romper el vidrio y poder salir de la habitación. Las camas que son mega gigantes para referencia. Creo que tengo por ahí cuatro veces acá. Zona de café. Donde puedes trabajar o simplemente relajarte. Aire, bueno, en realidad es un ventilador. Y aire acondicionado que por cierto está muy frío. También trae el televisor. Y esto que me encanta que es unas botellitas reutilizables porque pues el agua en el crucero es completamente gratis. Pero ellos no quieren apoyar pues como el uso de plástico. Entonces uno siempre puede irse con su botellita y todos los pisos tienen un dispensador de agua donde puede estarla rellenando. También hay para el agua caliente, hacer té. Creo que esto es un café instantáneo. Bueno, el itinerario que es muy importante porque en la página o cuando uno recién compra le mandan uno como provisional. Aquí hay neverita. Vamos a ver si tiene algo. Ah, bueno, sí, pero ahí les voy a dar un tip. Y es que las bebidas sí son supremamente costosas porque no están incluidas. Aquí también escritorio para trabajar, me encanta. Hay un closet muy importante porque literal te ponen crocs. O sea, aquí es muy... En Asia siempre es súper común que todas las habitaciones tienen unas chanclas asquerosas para que uno se ponga para estar por la pieza. Realmente nunca provocan, pero bueno, crocs sí es como otro nivel. Bueno, tampoco me los voy a poner, pero me parece que es otro nivel de figura. Ahora, aquí los chalecos salvavidas, pero eso no pasará. Bienvenidos al baño. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una bata para cada uno y cada lado. Las toallas. Los vasitos para cepillarse los dientes. Nos pusieron cepillo de dientes. Cosoito para peinarnos. Gorrito de baño. Esto es un shaving kit. ¡Wow! Las toallitas de la cara o de las manos. Y nuestro favorito y la razón por la que escogimos este crucero, la bañera. O sea, absolutamente todas las habitaciones se ven así. O sea, todas tienen esta bañera espectacular. Mientras que otros cruceros que eran un poco más económicos, pues tenían una habitación con una ducha normal, cerrada. Así que este siento que vale ese extra porque la habitación básica es esta. Conditioner, shampoo y el gel de baño. Bueno, particularmente yo ni me había dado cuenta, pero acá también hay una ducha. Hay como de esas de hidromasaje, supongo, no sé. Tiene dos cabezas, nunca había visto una de dos cabezas. Muy importante. El balcón que es súper amplio y también trae sillitas y mesitas para uno sentarse a parchar acá. Obviamente vamos a hacer prueba de colchón, sí o sí. ¿Funciona o no? 20 de 10. ¿Prueba de colchón? Chilo. Valió la pena ser los primeros porque pudimos escudar cualquier almeja que fuera de dos. Así que tenemos la mejor vista. Vamos a almorzar, obviamente nos estamos muriendo de hambre y el almuerzo es estilo buffet y se ve muy rico. Hay de todas las opciones y lo más inteligente que hicimos puede decir que Cami es alérgico a la comida de mar para que todo el tiempo le tenga garantizado como un menú de pollo, cerdo o carne. Casi el día se hacen muchas actividades en el crucero. ¿Qué vamos a hacer amor? Vamos a hacer callas. Después del kayak no podíamos perdernos esta superactividad. y estirarnos por el israelí. Y obvio de acá un rato para la piscina. Y terminamos las actividades del día de hoy y mentiras, del atardecer y empezó a llover fuertemente. Hay una buena ventisca llena de lluvia, pero así incluso estos paisajes se ven re épicos. Eso literal parece Jurassic Park, una película así, superbrutal de Hollywood. Miren esto tan brutal. Los vendedores vienen hasta acá a vender sus productos. Manecen como frutas, verduras, alcohol o... Es el momento del snack. Nosotros esperamos otra cosa, porque hemos estado en nuestros cruceros. Pero son como cositas secas como frutos secos, papitas, crackers y mucha fruta. Llegó a la noche y con ella una clase de comida vietnamita, especialmente para preparar unos Spring Rolls. Y adivinen qué pasó, se convirtió en una competencia. Ganaadora. Soy la ganadora. Yo pensé que le fuera a ganar a Barb. Ella tenía mucha más personalidad, pero la logramos. Te vas a comer lo que ganaste. Si, lo que gané, lo que yo hice con mis manos. fruto del trabajo y del esfuerzo deliciosos nos acabamos de enterar que vamos a tener una cena de cinco tiempos veo que a todo el mundo se le están sirviendo menos a nosotros así que sospecho que es porque cambio es el único aléctrico de la comida de mar y deben estar preparando la entrada que tiene comida de mar entonces va a ser entrada ensalada sopa plato fuerte y postre y perdón por esta cena tan caché y tan guau pero el menú de los niños está delicioso yo solamente me babeo por ese menú es decir me estoy comiendo esto tan guau pensando en las papitas a la francesa que tienen estos niños de atrás las papitas a la francesa están me tocó espárragos con beef de juneiki con juneiki puedo aceptar que las papitas a la francesa y la pasta de los niños se sienten como buenas para el segundo tiempo es decir una comida seis tiempos cinco tiempos llevamos tres yo ya estoy lleno no hemos llevado el plato fuerte y los niños de atrás dejaron todas las papas fritas después de esta espectacular comida de cinco tiempos que estuvo fenomenal decidimos hacer un par de actividades bueno en realidad no solo un torneo de pop y si se preguntan quién fue el campeón de la noche extraño o vio yo buenos días al día número 2 comienza un nuevo día y hoy vamos a hacer otra actividad muy chévere aquí en Haddon Bay que es recorrer las cavernas 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción 3, 2, acción 3, 2, acción 4, 1, acción 4, 2, 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 acción 5, 2, acción 6, 2, acción 7, 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 2, acción que no vea mucha seguridad, para nada. Es hora de partir y después de estar estas 24 horas en un crucero de lujo, nos quedamos con lo que va más allá de lo material y lo que se aprende simplemente. Nos quedamos con la calidad de las personas que nos ayudaron en todo el viaje, las vistas de cada segundo, poder conectarse con la inmensidad natural que nos gobierna. Lo simple es lo que nos llevamos.